Oh, 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 no I miss y I flow Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverás Y sufro Como no te imaginas, amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago Con el sentimiento Todo lo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar Algo de pensamiento He guardado silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesita respuestas Y si mi mente falla Venga mi corazón No quiero que te vayas Si no eres la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntando Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname 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 Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Cabrón Cabrón Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con digitón y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar en mi bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorarme no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No Quiero que te vayas vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes bebé Perdona bebé Hey bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Tú me romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle la mola a diario y de paso gastar el libre Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando como tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada y ando Tengo dando con el dinero No quiero interrupciones Dense la prioridad Pásate listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana Y la cubana llega a París Llama hasta al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la calle a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Y si me acuerdo cuando lo hacíamos Cuando en la cama nos matábamos Fue más que me negues a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz, tú mi sombra y me seguías a todas partes Nos lograron separar Dime que se siente No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Cheapapé, man Ozuna Ozuna, man Ozuna Akaman Ozuna, baby Oces con, where? Chris Gerber Y ahora dice que, 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 que Ahora dice que, 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 Que Raúl, Charly, oíter cabrón Ya estoy pensando que eres bipolar Porque tú siempre te gusta pelear Y me llama cuando quieres arreglar Siempre estás pensando mal Ya me cansé de ti Llevo tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevo tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Un día dice que te vas Al otro que me amas Que es que el negro no está Entre la soledad Y tú eres grande ya La moza a mí se me va Si tú me empiezas a pelear Pero sin ti no puedo estar No sé cómo decírtelo Recuerda que hay que hablarte por paso A veces me quiere pero a veces siento rechazo Y yo me cansé porque de amores no estoy escaso Creo que pa' mí te hará un retraso Baby Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me vi mal Pero caí en otra bipolar Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me va a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevo tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevo tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Pa' dónde vienes con esa actitud Desde hace rato que te la estás apuntando La paciencia me descontrola Tú peleando estás sola Y yo con una gana loca de comerte todo Contigo soy real Y tú no lo valoras Siempre peleamos y se le olvide media hora Tú te viste y te vas Ya no sé qué esperar Si dices que me adoro y se le olvide media hora Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me va a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevo tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevo tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Trifo yo Ya me cansé de ti Continu milligrams de mi Tengo sigo Y tú no me cansé de ti No me cansé de ti No me cansé de ti Trifo yo Tengo que sentir Se preparó, se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Oh, 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 oh Será la magia que tiene en tus ojos Y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Ve que conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Soy un castigo, si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Bebé, te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo, tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más Lo rica de tus dedes Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no es tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo ¿Y por qué no se enamora? Tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita, es sencillo Todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso, W, Ozuna 40 million records Los legendarios Fire químicos Otros niveles musicales Flow, Charly Oíte el cabrón Bebé